Buenas, ahora que llega el frío, que están encerradicos en casa, y qué mejor juego que este para jugar, ahí tranquilitos, es el Train Simulator 2012, 2012 no, 2013, un simulador de trenes, y eso. Ahí está mi trencico, mira lo que chulo es, lo bueno que tiene este juego, a diferencia de otros simuladores, es que te dicen lo que hay que hacer, paso por paso, gracias, no te sientes perdido, hay tutoriales, hay todo, a ver, esto, para empezar hay que, esto para arriba, y esto ahí, y esto se supone que va a empezar a tirar. Ahí está, ahí está, ahí está, y eso, está, la verdad es que está bastante currado, no hay muchas cámaras, está la cámara de esto de aquí, la sumas ahí, que me voy a dar con esto. La cámara de la cabina, más cámaras aquí, otra, 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 helicóptero, y zoom, asientos, oh, qué chulo, esto no lo había visto, estos son nuevos. Mira lo que feliz está ahí, escuchando, la música, que majo, oye. Y como he dicho aquí, te dicen, pues, tienes que parar en tantas estaciones, veis aquí, hay un mapa de todo, toda la situación ferroviaria, también te dicen así los trenes que están, mira, ves, aquí hay un tren que se está moviendo por ahí, ya no está parado, vale. No he dicho nada, y eso, yo dónde estoy, opa, ahí. ¡Hostia, hostia, hostia, hostia! Que me estoy, que me voy a pasar de la estación. ¡Para! ¡Para! ¿Qué está pasando? Pero para. ¿Cómo se para esto, aquí? ¡Oh, Dios mío! ¡Para! ¿Por qué no para esto? ¡Joder! ¿No puede parar el Seiko? Venga, es que esto es un arte, eh, para hacerlo. ¡Hostia, hostia, hostia! No, para, para. No, 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 no. ¡Para! ¡Para! Dios mío, que se está pasando otra vez. ¡Abre las puertas! ¡Joder! También tenemos aquí el modo editor muy importante para que la comunidad crezca, ¿no? Y se mantenga, y también muy importante para hacer el garudo como voy a hacer yo, poniendo, por ejemplo, vacas. ¡Vacas! ¡Vacas! ¡Vacas por todo el mundo! ¡Vacas! 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 ¿Pájaros también? ¿Pájaros? ¿Pájaros? No, ¿dónde están los pájaros? ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¡Gavietas muertas! ¡Gavietas! ¡Vacas comiendo cero! ¡Gavietas muertas! ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Oh, ya está! ¡Oh, Dios mío! ¡Queda el motor! Bueno, esto se supone que es el final del vídeo, pero me he olvidado de grabar una despedida, así que la hago ahora y de paso os pongo un gato saltando desde una caja, que me parece súper graciosísimo. ¡Oh, no! ¡Venga, hasta luego! ¡Gavietas! 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 ¡Gavietas!